Muy buenas a todos, y aquí me voy a dar el aparato ¿Y dónde estamos chavales? ¿Dónde estamos? Es el tipo que no hacía esta intro, eh Son las 5 y media, ahora 6 menos cuarto de la mañana, mira Las 6 menos cuarto de la mañana ¿Y dónde nos vamos chavales? Como veis aquí en el Twitch Nos han invitado al evento de Gran Turismo de 24 horas Para nada, acabo de poner esto para el guiño, eh Estaba viéndolo, guiño, guiño Y que nos vamos por Madrid chavales Tengo mucho sueño El gato sabe que nos vamos, míralo Titi Mira, está viando, estoy en un día sueño Titi, oye, que me voy ¿Sí? ¿Vienes conmigo? No, no le ha gustado la idea, se queda aquí Vigilando el setup Con la botella de Twitch Traeos el agua, eh Y nada gente, nos vamos Shadow Vigila la casa, ¿vale? Sí Parece que sí Ha entendido el mensaje Hola Mayor, ¿qué tal estás? Bien, nos vamos por Madrid, ¿no? Con las gafas en pañanas Mira, mira Tengo frío, tengo sueño Estamos en el coche Del silencio, así que Ahora calladito Torbia ahí A ver por la ventana Y si te aburres El tiktok Puedes seguirme el tiktok, eh Nos vamos chavales Vamos a intentar dormir un rato porque son las Siento la vallana Buenas noches Con las gafas en pañanas Videos Voyaciones ¿Verdad? 20 ¡Verdad! 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 Música Allí está el podio, ¿verdad? ¿Dónde? No hay una cuenta Está allí, chicos Vean el podio No hay una cuenta No hay una cuenta No hay una cuenta Que me toca entrar Tengo miedo No hay una cuenta Moyor, quédense por aquí ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos Que me ha llegado esto a casa Y digo, coño, ¿dónde voy a venir A que me pongan la matrícula El Gran Turismo a la Moyoreta Así que algún voluntario ¡Qué bueno! Dale, que estás más cerca ¿Sí? Venga ¿Tú me dices dónde? ¿Aquí adelante? Aquí adelante, hombre Sí, ahí está El Gran Turismo Te envidio un poco, ¿eh? La matrícula me gustaría para mi coche Matrícula personalizada Muy top Gran Turismo 7 Ahí, la Moyoreta Ahí va Próximo vehículo en el juego La Moyoreta ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Moyors? Pues muy bien, aquí estamos De visitilla En el circuito del Jarama El juego, el Gran Turismo 7 Ha salido a la venta hoy ¿Pero lo has probado ya? Sí, me enviaron una copia Eh, privilegiado Los de Play Y lo agradezco un montón La verdad Que se iba a imaginar, ¿no? Que yo llevo toda la vida Jugando a la Play Que me acompañan Mis momentos buenos, malos Desde el Gran Turismo 1 Y que hoy en día estar aquí No me lo esperaba Estar aquí con vosotros Y formar parte de esto ¿Qué te ha parecido así Primeras impresiones? De locos Esto es de locos ¿Y el juego? El juego está muy chulo Me ha gustado un montón He estado jugando en directo Pues me lo enviaron ayer O ante taller No escaló bien el tiempo Porque me he metido muchas horas Ya no sé ni... El evento 24 horas es lo que tienes Claro No hay que perder noción del espacio-tiempo Y he estado jugando Me lo he pasado muy bien Y viendo pues Cómo ha evolucionado el juego Es una locura lo que han hecho A mí me parece muy bonito Claro, tú tienes todas las referencias De haber jugado todos los títulos De la saga de Polifón y Digital Estamos hablando justamente De la inmersión que ofrece El DualShock La tecnología con el mando De PlayStation 5 No sé si has podido probar ya Esta tecnología áptica Sí, la he probado la verdad Y es una locura El mando como ha evolucionado Yo tengo recuerdo De con la Play 1 Cuando vibraba Decías Esto es una locura Y ahora ya que Con los gatillos ápticos Controlas la velocidad Tienes resistencia De los frenos Notas todo Como decía Lucas Notas las chicanes Cuando las saltas Que te vibran una parte del mando Es increíble Porque para mí Que yo no puedo conducir un coche Que es algo que me gustaría Esto es la mayor simulación para mí El poder llegar a hacerlo Claro, te acerca muchísimo ¿Tú lo adaptas? Yo tengo Luego veréis Que luego jugaré La vuelta rápida Me he traído mi mesita Tengo una mesita Me pongo una pesa para el brazo Y cojo el mando Como cualquier otro Y a pilotar A que me arrueda Está claro que no hay limitaciones No hay barreras Para jugar a Gran Turismo 7 No, la verdad que no Y he visto que hay bastantes adaptaciones Que he visto que hay algo que me gusta En los juegos Que en algunos no hay Que puedas cambiar los controles del mando Porque muchas veces Yo me acuerdo de pequeño Juegas con la X y el cuadrado Y ahora es R2 y L2 Y a mí me iba costando Pero al final también yo Me intento adaptar a lo que Porque si no te adaptas Estás fastidiado mayormente Pero que puedas cambiar el mando Que puedas cambiar la vibración Que es una locura Y el que haya este tipo de adaptaciones Pues está muy bien Para que puedas jugar Claro, es hacer lo tuyo Puedas jugar, claro No me quiero quedar con las ganas De preguntarte ¿Cuál es tu circuito y coche favorito? Pues a mí me gusta mucho El circuito No sé si lo digo bien El de ¿Cómo se llama? El grande este Que son 24 horas Eh, Nürburgring Nürburgring Nürburgring, ¿no? Nürburgring, la versión de Nürburgring Claro El izquierdo verde Con la zona del norte Sí A mí me gusta esa Porque es un circuito largo Y para mí es como… A mí me gusta mucho Como os he dicho, ¿no? O sea, yo no puedo conducir Pero luego os comentaré una cosa Que he visto de Gran Turismo Que hicieron y digo Coño, igual algo podríamos hacer Pero el circuito se me gusta Porque es como Ir conduciendo tranquilamente Es un circuito tan largo Tantos kilómetros Que vas disfrutando del paisaje Y de todo Si no te sales de pista Claro, claro Yo lo he pasado mal, ¿eh? Ahí Yo no sé cómo disfrutas tú Sí, es que es difícil Ese circuito es complicado Tiene tramos que se complican ¿Te sabes las 172 curvas? No, ni de coña Yo hubo una época Que me lo aprendí, ¿eh? Ya te digo, estos veranos así de… Yo he tenido épocas De jugar mucho al Gran Turismo Ahora llevo bastante tiempo sin jugar Creo que he jugado al 6 y tal Pero yo el que más recuerdo Tengo es el 4 y el 3 Que me acuerdo que me hice Las 24 horas de Le Mans Me hice Guau Me acuerdo que le daba el pause Dejaba la play encendida Y decía Mañana sigo Porque te van a tomar la cena Y decías Pues nada, pues al pause Ahora como sea online estás… No es momento de perder cena, ¿no? No, no Hay que cenar Bueno chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Muchas gracias a Le he dicho Por invitarme a este eventazo Y nada, espero que os haya gustado Dejar un buen like Y ya estáis como siempre digo Y por la sombra Adiós